¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La Central Nacional de Mineros del Perú denuncia públicamente que Fuerzas Armadas están asesinando a Enchala. Les habla Víctor Raúl Chanduvi Chávez, presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú, para denunciar públicamente que el día de hoy, en estos momentos de horas de la tarde, el ejército peruano y la Policía Nacional han comenzado a asesinar a mis hermanos por reclamar un derecho de unas nuevas elecciones que cierren ese Congreso nido de ratas y que se haga una nueva Carta Magna. Ese es el único delito que está cometiendo nuestro pueblo, luchando en las calles, ¿Y qué hace este gobierno traidor, asesino, genocida? Pedina Baluarte, que ha vendido su alma al diablo porque ha negociado con la derecha y está mandando policías y ejército a asesinar a mis hermanos que están solamente reclamando pacíficamente en Enchala. Mis hermanos mineros no son delincuentes, no somos terroristas, hijos de puta. ¡Escuchen! ¡Somos hombres de trabajo! Si yo estuviera en estos momentos ahí en Enchala, bueno, por mi madre y por mis hijos, que ella me hubiera dado la vida, pero me hubiera llevado a unos 10, 20 de ustedes, asesinos de mierda, a ustedes que curaron defender al ciudadano y ya nos están asesinando. Nos están matando. ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes! Y lo que notamos nosotros es que vamos camino hacia un autoritarismo, ¿no? Estamos viendo cómo se cierran los espacios, la posibilidad de espacios democráticos se van cerrando y también se endurecen las condiciones de la vida en las comunidades, las posibilidades de reunirnos, las posibilidades de articular, las posibilidades de ejercer expresión o tránsito en los distintos espacios, ¿no? E incluso hemos visto persecución también, ¿no? En algunas organizaciones, allanamientos ilegales, cada vez nos es más difícil también ejercer nuestro derecho, ejercer el derecho a la defensa de las otras personas y el ejercicio de nuestra labor como abogadas y abogados, también con las detenciones, ¿no? Entonces hay un conjunto de prácticas que nos rememoran a los 80, a los 90 y decimos eso no puede estar volviendo a pasar porque eso nos dice entonces que las reformas institucionales o todo aquello que creíamos que se había dado o no se ha dado son las mismas prácticas, ¿no? Y con un discurso, por un lado, no sé, pues te pasan una caricia, ¿no? Entonces sale una presidenta de la república compugida de dolor, que te habla en quechua y te dice cuánto lo siente, etc. Y por el otro lado nos sigue golpeando, como si ella no estuviera gobernando, ¿no? Entonces hay que abrazarnos en el dolor, pero la responsabilidad de lo que está pasando es de ella, es la primera autoridad en el país, ¿no? Entonces es un contrasentido total y es como si la vida de las personas que están en las regiones no tuviera el mismo valor de las personas que están en Lima, ¿no? El año 2023 es un año clave para nuestro país. El año 2023 va a definir aproximadamente 50 años de concesiones mineras, petroleras y además de energía eléctrica en el país. El año 2023 se van a evaluar y culminan y se tienen que renovar muchos contratos ley. Hay 37 proyectos de ley en el Congreso de la República que hablan de darles 40 años más de explotación de lotes petroleros en el norte del país a ciertas empresas. Hay proyectos de ley que están basados en el poco, pero muy, pero muy importante y valioso litio que tenemos en el Perú. Hay contratos ley que se tienen que renovar y es por eso que venía la lucha del 2023. Los congresistas lo tenían claro. Ellos decían que Castillo se iba sí o sí antes de Navidad. O se iba por la vacancia o se iba por la suspensión, porque ellos reglamentaron el artículo 113 de la Constitución que antes nadie había utilizado. ¿Y cuál es el artículo 113? Que tienen la facultad, el Congreso de la República, de suspender al presidente de la República solo con 67 votos de manera temporal. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Por incapacidad temporal del presidente. Esto quiere decir que el presidente temporalmente por un año iba a ser incapaz. Ellos lo reglamentaron y tomaron la decisión en la Comisión de Constitución de tener la facultad de suspender al presidente por 36 meses. Pero no era su intención. Ellos solo querían al presidente fuera de gobierno por 12 meses. Lo querían fuera en el 2023. Y es porque en el 2023 muchos de los contratos ley se van a renovar. El 2023 es un año clave para el país. Y el 2023 es el objetivo que tiene este grupo de poder que ahora, junto con su títere, Dina Boluarte, han capturado el poder, de por qué no lo van a dejar. Van a preferir matar 100 personas que dejar el gobierno. Porque estos contratos ley con mineras tan importantes se van a discutir ahora. Y ese es el motivo por el cual los congresistas no quieren dejar el poder el 2022.